Soy Alicia Nakatsuka, esto es Impenetrable, la segunda muestra individual acá en subsuelo. Esta muestra reúne cuatro obras de gran formato, son pinturas al óleo. El título Impenetrable viene un poco por esta cuestión de que son una especie de paisaje, podríamos decir, escenarios, que generan esto, de que son impenetrables. Y también evoca un poco a una cuestión de la fantasía. La elección del gran formato viene porque sentía que estas pinturas necesitaban tamaño para lograr este efecto de inmersión. Probé en formatos pequeños, pero funcionan más como fragmentos. Y en este caso quería lograr espacios, espacios donde el espectador pueda pararse frente al cuadro y sentir una sensación de algo que te está superando en cierta manera. En realidad esta serie no es algo completamente nuevo, sino que es casi como la continuidad de una serie de trabajos anteriores, que se tituló Selva. Yo vengo trabajando hace tiempo con motivos vegetales, construyendo estos escenarios. Y bueno, creo que tiene que ver con mi lugar de origen. Yo soy de Misiones. Más que nada por esta experiencia del paisaje. O sea, no son paisajes para nada realistas, no son representaciones naturalistas de los espacios. Pero sí creo que hay una fuerte influencia de cómo es la experiencia de meterse en una selva, en un paisaje misionero. Sentir que estás rodeado de cosas, que el paso en cierta forma se te cierra. Mi idea es que el espectador cuando se para frente a una de las pinturas, la mirada empiece como, no sé si a rebotar o a vagar dentro de esa imagen. Y la decisión de este montaje un poco intenta replicar ese mismo gesto, ¿no? Como mantener al espectador dando como vueltas dentro de estas cuatro pinturas. Y bueno, también la galería tiene la particularidad de que está en un subsuelo, permite generar un espacio oscuro. Y eso también ayuda a que estas pinturas estén como flotando en el espacio. A diferencia de la serie anterior, lo que pasa con estas pinturas es que, bueno, por un lado creo que me ve un poco más al extremo esta cuestión de completar, de cerrar de todo el espacio. Pero por otro lado, también comencé a tomar referencias, no solo del mundo vegetal, sino, bueno, en algunos casos, por ejemplo, algo que remite más como al fondo del mar. También acentúa algunas características que remiten más como a, sí, a cuestiones más humanas, ¿no? Como a las venas. También tomé mucho del reino vegetal, pero de plantas que me resultaban como extrañas, ¿no? Todas las plantas carnívoras, muchas orquídeas, bueno, algunos corales, algunos insectos también en visiones macro, que también en el cambio de escala produce un poco de extrañamiento. Y, bueno, después la combinación, ¿no? Es como si fuese una operación de collage. Y, bueno, y así surgieron estas criaturas. Y, bueno, algo similar pasa con el proceso de la pintura. Generalmente tomo algunos motivos que van a ser los que van a organizar la pintura, pero después el método es más como por añadidura, ¿no? Es ir somando capas. Y por eso elijo el óleo también, que es un material que me permite hacer esta operación. Sí, también hay otro juego de tensión, que es, bueno, esta cuestión de que son imágenes que son muy atractivas, que toman el recurso de la belleza, pero que a la vez son inquietantes, ¿no? Entonces, ahí también hay un juego, una tensión entre algo que atrae y estas escenas, que en realidad son un poco más oscuras, ¿no? En estos últimos trabajos yo creo que ya empieza a pasar otra cuestión, que, bueno, sigue estando latente, me parece, el tema del paisaje, pero creo que se está soltando cada vez más. Y por eso creo que también se están generando estas imágenes que son fantásticas, ¿no? Imaginarias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!